Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Tengan de verdad muy, pero muy buen día. Buen día, bueno, todos hemos vivido en las últimas horas el episodio que protagonizó José Yulman en Santa Clara del Mar, en la estación de ómnibus. Bueno, hay que sacar conclusiones, en política siempre hay que sacar conclusiones, y lo que no podemos hacer es sacar conclusiones equivocadas. Miren, a mí me importa un carajo el que dirán, me importa poco a la hora de bancar la parada la opinión de los demás. Lo que hizo José Yulman es una cagada enorme, que no tiene justificativo ninguno, y que merece, merece la descalificación social y hasta alguna sanción penal también, ¿no? Hasta alguna sanción penal también. No tiene justificativo. Horrible lo que hizo Yulman. Ahora, lo que hizo la empleada de la empresa de ómnibus, también me pareció horrible. Tener cuatro horas a un discapacitado motor que camina empujado por un carrito, cuatro horas mintiéndole, también me parece mal. Algunos dicen, no, pero vos lo querés justificar al compañero Yulman. No, muchacho, justificar un carajo. Lo que hizo el viejo es una reverenda cagada, que no tiene justificación. Ahora, no por eso aprobemos la conducta de la piba, que ante la desesperación de un discapacitado de 70 años, se le caga de risa en la cara. Eso tampoco, tampoco me lo banco. Si a alguno que está escuchando no le gusta, bueno, problema de ustedes. Si yo hubiese visto un hijo mío, en lugar de la piba, haciendo eso, se lo hubiese reprochado. Yo a lo mío nunca le enseñé a tratar mal a los viejos. Y mucho peor, mucho más horrible, la empresa de colectivos que te vende, te vende un boleto para las cuatro de la tarde y aparecen a las ocho de la noche. No, muchacho, el viejo se mandó una cagada que no tiene explicación alguna. Nada, nada, nada lo justifica. Ahora, la piba lo maltrató cuatro horas, mal, y se le cagó de risa del dolor del viejo. Un viejo de 70 años, postrado en una silla que camina empujando un carrito. Estamos los que hablan de la trabajadora. Ni femicidio ni machicidio. No quiero más idios. Basta. Recordando la historia de las cachetadas en la Argentina, lo mismo que hoy repudian a Jullman son los que aplaudieron a Graciela Camaño cuando le pegó un tremendo bife a Carlos Juncker en una sesión de comisión en el Congreso. Mintieron los medios hegemónicos. Jullman no es funcionario del gobierno. No lo es. Es presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que ahora es por los derechos humanos. Quizá él, el primer organismo de derechos humanos de la Argentina. Digo, hoy lo arrastran el cadáver político del viejo por todas las calles. Ahora, nobleza obliga, ¿eh? Yo a ese viejo, empujando su carrito de paralítico, lo vi ir a ver a los compañeros presos a todas las cárceles. Esto lo justifica de ninguna manera. Lo que se mandó es una cagada. Repito, que merece hasta alguna sanción penal. Ahora sepan a quién están condenando. A un tipo solidario. A un tipo que, por la defensa de los derechos humanos, durante 50 años se jugó la vida. Lo sacaron de la presidencia de la Liga. Le dieron una licencia. Y él mandó una carta, arrepentido. Condolido. Ojalá que la piba le crea. Y a la piba, le digo, piba, todos tenemos que cumplir nuestro trabajo de la mejor manera. Yo era maestro rural. ¿Qué hubiese pasado si trataba mal a los chicos? ¿Estamos? Yulman es un discapacitado de 70 años. Que lo maltrataron durante 4 horas. También quiero decirlo. Su conducta de mierda. Absolutamente reprobable. Es más, merece hasta una... Alguna cosa penal que le caiga encima. Pero, muchachos, busquemos siempre la verdad. Y banquemos la parada. Convenga o no convenga. ¿Estamos? No tiene ningún justificativo lo que hizo él. Pegarle a una mujer es un acto de cobardía. De cobarde. ¿Estamos? Ahora, era un tipo arrinconado. Un tipo arrinconado. Con silla de rueda. 4 años, 4 horas. Lo dejó tirado una empresa que me cuenta, ¿no? Y me llamaron varios de la costa. Una empresa que suele maltratar permanentemente a la gente. A sus clientes. A los pasajeros. Por otro lado, hoy recibió una noticia que me paralizó el corazón, ¿no? Me hizo sentir... Me dejó perplejo. ¿Qué noticia era? Parece que el miércoles empieza la guerra. Todo indica que el miércoles empieza la guerra. Salió a decir el presidente de Ucrania. Una guerra que no es entre Ucrania. No, no. Es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y esos, como diría alguno, esos locos con carné, tienen los arsenales nucleares más importantes del planeta. La paz, la humanidad está en riesgo. Todo corre peligro. Todo corre peligro. Le pido a Dios que nos tienda a su mano generosa, que toque los corazones que hay que tocar y que entre todos le demos una oportunidad a la paz. que tengan un buen día. Que tengan un buen día. La paz, la paz, la paz, la paz, Gracias.